bien que tal gente en este vídeo les quiero enseñar cómo hacer un cable de prueba para utilizarlo con el multímetro con el tester ya sea para medir lo que es amperaje por ejemplo o a su vez por ahí para medir lo que es la fase el neutro así que bien lo vamos a necesitar es un cable yo conseguí este por ejemplo que tenga fase neutra y descarga tierra y en este extremo le vamos a instalar lo que es un toma corriente que va a ser para conectar algún artefacto y luego medirlo con la pinza amperómetro y en los dos seres a todos los tornillos y está medio desarmado y lo sacamos lo que vamos a hacer es conectarlo en este bien como sabrán siempre la fase va a la derecha en este caso tenemos así así sería la fase va a la derecha y el neutro a la izquierda y luego la descarga tierra nos hace cresta para que puedan mover el cable y como dijimos la fase a la derecha ya estaba cometiendo un error primero lo vamos a hacer pasar por acá para que no nos quede mal el cable ahí ese es un grave error porque iba a conectar todo y después me iba a encontrar con el cable lo metemos acá y como en esta opción tenemos para dar vuelta al cablecito este lo metemos bien ahí el cableado pero he quedado bien en contacto lo mismo hacemos con el neutro metemos ahí y está roto pero bueno como para utilizarlo como prueba no para nada Vamos a pelar un poquito más el cable, bien, le voy a poner en pausa el video para que se haga tan largo, bien, ya tenemos armado, lo que vamos a hacer es terminar de armar Este sistemita que tiene acá, creo que va al revés, ahí, ahora que era todo roto ya, pero bueno, y lo terminamos de armar. Bien. Bien, ahí tenemos armado, y lo que vamos a hacer ahora es, a esta altura más o menos del cable, lo que vamos a hacer es tener mucho cuidado y lo vamos a pelar, un pasito para no operar el cable. Y así descubrimos los tres cables. Cortamos acá la vaina esta. Y lo tenemos ahí, cortamos, cortamos, para que nos quede dentro de todo un poco más prolijo. Y ahora, ahora nos queda para poder medir lo que es amperaje, de esta manera. Pero bien, en otro video le estaré enseñando y explicando cómo utilizar este cable. Listo gente, y hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!